Primicia en Noticias RCN Atención, conocimos la audiencia completa contra los cinco capturados vinculados en el atentado contra el presidente Iván Duque, una de las revelaciones clave es que pretendían cometer el ataque en la mañana y que además escondieron las armas en sábanas. Primicia en Noticias RCN El ataque al helicóptero presidencial se frustró el horas de la mañana y hubo un cambio de ingenierario y de fecha del ataque presidencial En estos términos quedó la teoría de la fiscalía sobre el atentado perpetrado contra el señor presidente Iván Duque Márquez el pasado 25 de junio en Cúcuta En exclusiva Noticias RCN conoció toda la investigación del ente acusador liderada por el propio fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que detalla paso a paso la génesis de este atentado terrorista Para la fiscalía es clara la presunta participación de Andrés Fernando Medina conocido como el CAPI como el cerebro de este atentado debido a su experticia en aeronaves y en los puntos débiles para derribar el helicóptero en pleno vuelo Habría suministrado el lugar donde deberían impactar la aeronave para causar el derribamiento de acuerdo al estudio previo de las condiciones topográficas del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta Incluso se reveló por parte de la fiscalía la gestación del plan Hay un detalle de gran importancia en toda la investigación los métodos y mecanismos que usaron para transportar las armas al aeropuerto Al ver que se frustra el hecho en horas de la mañana por temas logísticos el grupo terrorista cambia de planes sin embargo el atentado no tenía reversa y lo realizan a las 4 y 5 de la tarde Al no poder ejecutar el atentado que se tenía previsto en horas de la mañana se recogen nuevamente las armas y se llevan nuevamente a la vivienda de Sebastián aproximadamente a las 3 pm nuevamente son recogidas las mismas y llevadas hasta la cabecera de la pista en el barrio La Conquista desde donde aproximadamente a las 4 y 5 es atacado el helicóptero del señor presidente El fiscal general Francisco Barbosa así lo reseñó en la investigación Lo que denota el trabajo serio, investigativo que se ha realizado por parte de la Policía Nacional y de la Fiscalía No podíamos fallarle al país y en ese sentido le agradecemos a la Judicatura también acompañar este proceso investigativo en Colombia Por terrorismo, homicidio y concierto para delinquir fueron procesados los 5 capturados por este hecho Mucha excusa